Es fácil para ti decirlo. Cuando cambias, es para mejorar. Cuando yo cambié, lo hice para peor. Antes no era lo bastante buena. No era bastante buena para Rosa. Pero ahora, ahora, no soy buena para nadie. Eso es gracioso, ¿verdad? Al menos te parecía entretenida. Realmente te agradaba, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué tengo tantas ganas de hacerte daño? Debería ser tu amiga. Solo quiero ser tu amiga.